A nadie le envidio nada Quiero feliz porque vivo emparrandao Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Entre patios y amigos Siempre estoy Con mi familia al lao Como no Comiéndome un mojito yo me siento un hombre afortunao Bajo una enrambada Siempre estoy Y un dominio acompañao Como no Oyendo musiquita yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Ahí bajo una enrambada Siempre estoy Y un dominio acompañao Como no Oyendo musiquita yo me siento mas que realizao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Danielita esta me gusta Como buen maracaibero yo bailo bebo y como sabroso Soy jovial muy guapachoso y todo el que me quiera lo quiero Soy un maracaibero feliz porque vivo emparrantao Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Y yo entre patios y amigos Siempre estoy Taguareando animao Como no Comandome una fía yo me siento un hombre afortunao Bajo una enramada Siempre estoy Y un dominio acompañao Como no Oyendo musiquita yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Dale, dale Bajo una enramada Siempre estoy Y muy bien acompañao Como no Jugando a bolas criollas yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Ahí les va candela Vamos pueblo Buen amigo y querendón Amo a mi Dios y a mi linda China Y aunque disfruto la vida Soy muy sentimental y llorón Así digan lo que digan Yo adoro nuestra forma de hablar Y ese don tan especial Que tiene el suriano Dios lo bendiga Soy un paracallero feliz porque vivo emparrantao Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Cualquier día en la misa Estoy Con mi familia al lado Como no Y al bajar la chinita yo me siento más que realizao Bajo una enramada Siempre estoy Bien acompañao Como no Echando chistecitos yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Bajo una enramada Siempre estoy Bien siendo a mi no acompañao Como no Oyendo mis gaiticas yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dao Esas son las cosas buenas ¡Señora Nelly!